Música Felicitar al Consejo de la Cultura en el esfuerzo que hace por cada cierto periodo, yo diría prácticamente todos los años, pero en el ámbito de planificación cada cinco años, el llamar a gestores culturales y también a la comunidad en su rol participante y también vinculante inclusive de poder programar lo que va a ser la política cultural hasta el 2022. Música A mí me parece excelente este espacio que nos dan, por lo menos para los dirigentes indígenas, para que quede claro cuál es nuestra posición en relación a cultura, porque de repente nos sentimos un poco marginados de lo que se trata el tema de la cultura, pero estamos viendo que se están abriendo las puertas para que nosotros podamos seguir un buen proceso, ¿cierto?, y poder llegar a buen puerto con lo que se trata el tema indígena y la reivindicación de los pueblos originarios y la pluriculturalidad que existe en nuestra región. Es muy interesante desde la perspectiva que permite interactuar a diferentes actores sociales y entender que la política cultural se construye desde la diversidad, buscando ciertos elementos comunes, pero construidas con todos y todas. Yo creo que es una excelente instancia la que ha implementado el Consejo para poder convocar a todos los gestores y los centros que son participativos en cualquier área de la cultura, pero sobre todo a los artistas, porque son los artistas los que van a finalmente promover la cultura y el arte. Esta segunda convención ha reunido acerca de un centenar de agentes de la cultura, artistas, gestores culturales, gestores del patrimonio, funcionarios públicos, en fin, un sinnúmero de distintos representantes del ámbito del sector cultural y que comienzan a debatir lo que va a ser la futura estrategia regional de desarrollo cultural o política regional de cultura para el periodo 2017-2022. Entonces estamos muy contentos, este es un proceso que se inicia, van a haber distintas instancias de participación donde vamos a ir apalancando los distintos objetivos que va trazando la comunidad para el futuro desarrollo cultural de nuestra región. ¡Gracias!